Yo soy Mauricio Bruno, coordinador de las áreas Fotografía, Ediciones e Investigación del CDF. Es un gusto para mí que estén aquí con nosotros hoy, que quería darle la bienvenida. Primero a Darío, agradecerle la invitación que nos hizo al CDF para presentar en conjunto la serie. A Magdalena Broquetas, a Cora Gamarnik y a Bela Alexander, que van a estar presentando diversos fragmentos de la serie, comentando acerca de la importancia de la investigación en la historia de la fotografía en el Río de la Plata, y más en general, porque como vamos a hablar un poquito ahora, la serie, si bien está centrada en la historia de la fotografía y en la historia de la Argentina, me parece que tiene muchos elementos para pensar la historia de la fotografía más allá de las fronteras nacionales. Y la idea es también mostrar algunos fragmentos de los distintos capítulos de la serie para poder comentar a partir de ellos algunos elementos que podemos ir retomando acerca de la investigación en la historia de la fotografía. Magdalena Broquetas, doctora en Historia por la Universidad de La Plata, directora del Departamento de Historia del Uruguay de la Facultad de Humanidades de Uruguay, de la Universidad de la República. Abel Alexander, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Fotografía, referente de la historia de la fotografía argentina, que también participó en la realización de la serie. Y Cora Gamarnik, doctora en Ciencias Sociales, y una de las coordinadoras del área de estudios de fotografía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, como les decía, van a ser quienes nos estén acompañando, presentando la huella en la imagen. Bueno, entonces primero Darío, bueno, de vuelta agradecerte por la invitación, saludarte por estar aquí con nosotros, y preguntarte para que nos comentes brevemente un poco la idea de la serie, cuándo fue que comenzó a gestarse, y qué fue lo que te propusiste, lo que se propusieron en esta serie, que bueno, sos el director, obviamente tiene una realización mucho más amplia, es una producción de Juan Cacine, y hay mucha más gente metida atrás, pero vos como cara visible, digamos, de la serie, para que nos cuentes un poquito sobre el origen de la serie y la idea de trabajar esto de la historia de la fotografía en Argentina. Sí, mirá, creo que lo que pasó es que quizás hace 15 o 20 años atrás, es bueno perder la noción del tiempo, así uno no se da cuenta de cuánto tiempo pasó ya. Yo me encontré, si no recuerdo mal, gracias a un amigo que era director de fotografía, con dos libros de la colección Antorchas, que acá un poco terminaron por conformar un canon de la historia de la fotografía, son estos dos, mirá, los años del daguerrotipo, Abel Alexander, que está ahí, participó en ambos, si no me equivoco, usted corríjame, y Un país en transición, las fotografías de Cristiano Junia, y ahí creo que a partir de esos dos libros empecé a interesarme en la fotografía antigua, y me di cuenta también que había una correlación que creo que un poco se extiende a toda la región, entre el desarrollo de los estados nacionales y el desarrollo de la técnica fotográfica. También me di cuenta ahí de otra cosa, que es que, bueno, uno ve las imágenes reproducidas en los libros, hay una referencia a los tamaños, son grandes libros, que recomiendo a todos conseguir, pero de algún modo en el libro se perdía la idea de la materialidad de estas imágenes, eso es algo que me generó curiosidad a mí también, del tamaño, de la relación con las manos, y rápidamente creo que me di cuenta de eso, eso creo que fue el germen de la serie, entender que estas fotografías, además de ser materiales que presentaban una época, que documentaban, que revelaban aspectos de una época, además, eran objetos, objetos que habían atravesado el tiempo y que se conservaban en archivos y museos, en bibliotecas, y creo que esa fue la idea inicial de la serie, de poder mostrar esos objetos. Un poco a partir de eso, profundicé la investigación, hice un primer intento de escritura hacia 2011, me reuní con algunos investigadores que siempre, con toda generosidad, me recibieron, me informaron, compartieron ideas, en aquella época, me acuerdo de haber tomado un café con Andrea Cuarteol, o con Verónica Tell, y bueno, con el tiempo, entre otros trabajos y otras cosas, yo seguí desarrollando la serie, y finalmente, hacia 2017, ganamos un concurso de series nacionales para la producción de la serie, y se pudo financiar y producir y llevar adelante, y ahí pasó como un periodo de unos dos años, hasta que estuvo terminada, y se presentó acá en Argentina, en octubre del año pasado, y bueno, todavía está al aire en Canal Encuentro, y se ve también acá en la plataforma Contar, la presentamos en México, y bueno, ahora mi gusto de que sea a través del CDF. Una de las cosas que me parece más interesante de la serie, Darío, es que tiene un abordaje de la historia de la fotografía, pero desde un punto de vista social, en el sentido de que no estamos hablando de un solo tipo de fotografía, sino que aparecen los usos de la fotografía en diferentes periodos de la historia, y también desde sus diferentes, digamos, funciones que cumplen en lo social, podemos hablar de la retratística, podemos hablar de la fotografía más vinculada a lo científico, podemos hablar de la fotografía relacionada a la guerra, podemos hablar, obviamente, de la fotografía relacionada al arte. Me interesaba saber cómo definiste o definieron el guión de lo que querían contar de esta serie. Si era una historia de la Argentina a través de la fotografía, y por eso la fotografía abarcaba diferentes aspectos, o si a partir de lo fotográfico el relato se fue, digamos, ramificando hacia diferentes aspectos de la historia nacional y regional. Sí, en general se fue ramificando a partir de lo fotográfico, y también hacia un interés muy grande por el siglo XIX, que tuvo todas esas facetas, la potencia de la ciencia y su influencia en lo social, en lo político y en lo económico, por darte un ejemplo específico, y también la relación entre la técnica, las posibilidades de la fotografía y sus usos en esas cinco décadas, que se fue modificando, cambiando desde los tiempos de exposición hasta los tamaños de las cámaras, hasta quienes accedían a las cámaras, a las fotografías, a comprarlas, a enviarlas, a compartirlas y a producirlas. Entonces sí, teníamos la intención de que eso se viera en la serie, de manera que sí, fue algo que fuimos construyendo en el guión, y en algunos casos intentamos que lo que no podíamos explicitar en el guión se hiciera visible en las imágenes. O sea, cuando uno toma en las manos un daguerrotipo, o agarra un álbum, o ve una carta de visite, inmediatamente es como que esa relación con el objeto es como si fuera, digamos, la información que lleva impregnada una fotografía digital. Entonces, un poco por ese lado fue la cosa. Sí, que además creo que es una de las cosas que está mejor tratada desde el punto de vista fotográfico, sobre la fotografía en la serie, de alguna manera, como al ver la serie, uno si bien no puede tocar los objetos, obviamente, está muy bien representado esa cuestión de que lo que estamos viendo son objetos con materias y técnicas específicas que son especialmente relevantes para atender la fotografía. No estamos hablando solamente de imágenes en un sentido imagético, si se quiere, sino también del artefacto, de la materia, de cómo todo eso hace a las posibilidades de esas fotografías a lo largo del tiempo. Sí, a mí lo que me pareció ya en la última, en el último tiempo, en otra charla anterior que tuvimos se preguntaba, bueno, qué es una fotografía patrimonial y yo me quedé pensando que quizá en unas décadas una fotografía patrimonial va a ser toda fotografía impresa, no todo objeto hecho en una impresión directa a partir de una película, porque eso es algo que está comenzando a desaparecer de alguna manera. así que sí, nosotros teníamos la opción y en algunos casos siempre que pudimos evitarlo lo hicimos de reproducir digitalmente las imágenes, siempre buscamos filmar las imágenes y esa apuesta fue costosa en términos de tiempo, de trabajo, de montaje, entonces intentamos muy fuertemente de sostenerla, hubiera sido realmente mucho más fácil reproducir las imágenes, aunque usamos algunas reproducciones cuando era imposible, pero siempre nos pareció interesante eso, ver el objeto y también ver a las personas en relación con el objeto, porque muchas de las historias de investigadores y coleccionistas y entusiastas de la fotografía antigua están cruzadas por la historia de la fotografía, entonces en ese sentido intentamos lograr una coherencia, digamos. Darío, muchas gracias de vuelta por la invitación, por acercarte a nosotros para hacernos esta propuesta que vino de Darío justamente de poder hacer llegar la serie más allá de las fronteras de la Argentina que como contaba Darío ha estado disponible en el canal Encuentro, en la plataforma Contar y a partir de hoy justamente hoy estamos cumpliendo 25 de febrero 181 años de la primera fotografía que se hizo en Uruguay en el Río de la Plata las pruebas previas que se hicieron cuando llegó el agarrotipo del Río de la Plata de la mano de la corbeta del Oriental y el abate Conte que luego fue presentada públicamente unos días después como es bastante conocida la historia en la en la plaza Matrif en esa famosa litografía que se conserva de lo que fue el agarrotipo primero o presentado públicamente realizado por Florencio Varela de la Iglesia Matriz entonces nos parecía importante también celebrar este aniversario de la fotografía en Uruguay en el Río de la Plata pudiendo ampliar la posibilidad de llegada de la serie y contar que a partir de hoy luego de la presentación de la serie vamos a tenerla disponible durante una semana los 8 capítulos de la serie para que puedan ser vistos de cualquier lugar más allá de la Argentina Uruguay cualquier lugar cualquier país de América que se pueda acceder vamos a estar compartiendo los links a eso y bueno a partir de ahora también invitar ya primero vamos a ir compartiendo un fragmento de la serie que seleccionó Magdalena Broquetas Magdalena es como decía una referente de la historia de la fotografía en Uruguay y más allá de Uruguay en América creo a esta altura es una vieja amiga del CDF integrante del equipo en el cual muchos de los que trabajamos en el centro de fotografía nos formamos en relación a la fotografía y también sigue luego de ella no estar más en el CDF pero sí desde su lugar en el departamento de historia de Uruguay investigando sobre fotografía en América Latina justamente hace poquito estuvo coordinando un número muy importante de una revista dedicada a la historia de la fotografía así que Pablo si podés ir compartiendo el fragmento seleccionado por Magdalena ya luego vamos a a esa parte de la fotografía un objeto mágico en el que la acción de la luz fijó una fracción de tiempo que atraviesa los siglos. Entre el arte, la ciencia o el misterio, el daguerrotipo fue la primera forma de fotografía que se expandió por el mundo y revolucionó la cultura visual del siglo XIX. Cuando el invento llegó a Buenos Aires en 1843, Juan Manuel de Rosas llevaba 15 años en el poder. Durante su gobierno, las expresiones políticas fueron más allá del voto o de la adhesión. También se reflejaban en la forma de hablar, de vestir o de comportarse. Un anónimo partidario de Rosas mira desafiante a cámara. Es un hombre culto. Sobre la mesa hay un libro y un tintero con plumas. La apariencia del buen federal, el chaleco y la divisa punzó. Entrando en la imagen, invirtiéndola, todavía se adivina la consigna impresa. Viva la confederación argentina. Mueran los salvajes, asquerosos, inmundos unitarios. Los exiliados del rocismo conocieron el daguerrotipo antes de que llegara a Buenos Aires. En Montevideo, Mariquita Sánchez de Thompson pudo presenciar las primeras demostraciones y escribió, La compañía va a Florencio Varela, que quedó cautivado por la asombrosa invención. Copia la naturaleza con una perfección inconcebible, escribió. Sin más agente que la luz. En la imagen, posa junto a su hija María. Bueno. Agradezco mucho la presentación y agradezco sobre todo que me hayan invitado a presentar esta serie y haberla podido ver. Es realmente una serie con muchos logros, además de ser muy bella desde el punto de vista audiovisual, es una serie con muchos logros y con muchas posibilidades de uso didáctico. Los historiadores solemos decir que el pasado es un país extraño, es una especie de lugar común. Y es cierto. O sea, lo que intentamos es conocerlo, aprenderlo, tratar de llegar a él mediante vestigios, mediante huellas. Pero sin duda el gran desafío es imaginarlo, imaginarlo en el sentido de ponerle carne, ponerle rostro, ponerle imagen, nunca mejor dicho. Y, bueno, cuando yo veía los capítulos de esta serie, pensaba que esta es una serie sobre historia de la fotografía, pero como bien decían, también sobre historia. Y me parece que es un ejemplo muy bien logrado de ese maridaje tan difícil, cuando nos proponemos divulgar, en este caso, la historia de una técnica, pero también explicar tan bien cómo decodificar imágenes y cómo desentrañar los usos, las funciones, y demostrar, como lo hace esta serie, cómo esos vestigios, cómo esas fotografías, pueden decir algo más de lo que sabemos del pasado mediante otros documentos. Me parece que no abundan las propuestas audiovisuales con este tipo de uso tan cuidado, y por eso realmente celebré mucho su existencia. El fragmento que veíamos al inicio en realidad es una edición de dos fragmentos del primer capítulo, y veíamos tres agarrotipos, tres imágenes, tres retratos, que los seleccioné porque me parecía que para empezar a hablar, para empezar a compartir, nos permitían meternos en una historia que como se avanzaba allá, lejos de ser exclusivamente argentina, es una historia global. Está muy de moda esta palabra, pero esta es realmente una historia global, en el sentido de que es una historia que conecta escenarios geográficos distintos, contextos socioculturales diferentes, en un mismo tiempo, grosso modo mediados del siglo XIX, y en torno a un invento que fue increíblemente revolucionario para la cultura visual del 800, y para muchas esferas de la vida humana, como fue la fotografía. Me gustaría empezar por el final del fragmento, que está compuesto por estos dos retratos, el primero, el retrato de Mariquita Sánchez, que era además el retrato con que se daba publicidad a esta actividad, y luego el retrato de Florencio Varela junto a su hija María. Estos dos personajes son dos personajes sumamente importantes para la historia de la fotografía, y para la historia de la fotografía en el Río de la Plata y en Uruguay, porque son dos testigos, dos testigos de un momento histórico, y son también dos de las primeras personas que dejan sus impresiones, sus impresiones para sus contemporáneos, pero también para la posteridad. Estos retratos, en primer lugar, nos permiten ir directo a algo que Mauricio anunciaba o comentaba, que es la peripecia de la oriental, de la oriental hidrograf, de este buque escuela, que salió del puerto de Nantes en septiembre de 1839, y nos lleva a un escenario que es el escenario del siglo de los viajes, de la literatura de viajeros, de esta curiosidad, el optimismo también por las conquistas científicas, por los descubrimientos tecnológicos, que es un espíritu muy decimonónico, muy de esta época. Y bueno, decía entonces que había que empezar con la oriental. La oriental es este buque que lleva a una serie de jóvenes belgas, franceses, que han aspirantes a marino mercantes, o sea, un grupo que ha decidido dar una vuelta al mundo, como tantas aventuras marítimas del XIX, pero con la novedad de que llevan por lo menos una o quizás dos cámaras de daguerrotipos. El comandante de la expedición y también el capellán y profesor Luis Conte sabían usar la cámara de daguerrotipo, habían tenido conocimientos directos de cómo usarla, y salen a esta expedición precisamente con la voluntad de dar una vuelta al mundo y entre otras cosas ofrecer este arte que se decía como un arte al servicio de cualquiera. Acá, para quienes no saben es importante tener en cuenta que el daguerrotipo había sido comprado, la patente del daguerrotipo había sido comprada por el Estado francés de manera tal que el uso de la tecnología no requería un pago por la patente. A este viaje se deben las primeras demostraciones del daguerrotipo en América del Sur. Se hicieron más de una parada antes de llegar a Montevideo, la oriental para en Bahía, hace una parada en Bahía, y luego hace una parada en Río de Janeiro, que desde Montevideo es muy comentada por la prensa y muy esperada, porque bueno, se sabía que venía este invento, y pensemos que Montevideo en 1840, principios de 1840, febrero más concretamente, es una ciudad que está en un contexto de los primeros años de la Guerra Grande, una ciudad que está sitiada, lugar de residencia de la inmigración francesa, pensemos que cuarta parte de la población montevideana es de origen francés, y es también territorio de refugio de los exiliados rosistas, allí hay una élite letrada, hombres de ciencias, de letras, que están enterados del invento, están enterados del invento de Daguerre, lo esperan con mucha expectativa, entre ellos Teodoro Villardebos, que es un médico formado en Francia, una importante figura intelectual para el desarrollo de la ciencia en varios campos. Entonces, cuando finalmente este busque escuela, la oriental, llega al puerto de Montevideo, tiene lugar primero una demostración privada, que habría tenido lugar entre el 24 y el 26 de febrero, en la casa del cónsul francés en Montevideo, con un círculo íntimo, en donde, bueno, además de algunos políticos, está la esposa del cónsul, y está Mariquita Sánchez. Está porteña, está argentina, casada en segundas nupcias con un diplomático francés residente en Montevideo. También estaba Florencio Varela, periodista, abogado, político, importante promotor del antirrocismo en Montevideo. Entonces, estos primeros testimonios de Mariquita y de Florencio Varela son claves, son fundamentales, porque además no tenemos las imágenes, no tenemos esas primeras imágenes. En estos testimonios se explica cómo funciona el invento, cómo funciona el agarrotipo, el detalle del procedimiento, también son muy ilustrativos en relación a las emociones, a lo que provoca. En particular, es muy conmovedor en esta primera sesión el testimonio de Mariquita, por lo detallado y por lo vívido. En relación a uno de los agarrotipos que Conte, el abate Conte, este capellán, profesor, que hizo la demostración de agarrotipo, había tomado en Río de Janeiro, Mariquita hace en una carta a su hijo un comentario que parece banal, pero que no lo es, casi textual, le dice, en una vista en Río de Janeiro, en una placa reducida al tamaño de este papel, verás unos puntitos que con una lente de aumento notarás que eran unas camisas y unas medias tendidas en la soga del corral de una casa, que está, sin dudas, lejos de pensar que pasaría la historia. Es decir, digo, no es banal porque aparece en esta apreciación algunas cuestiones que van a ser inherentes y que van a atravesar luego a toda la discusión en torno a la fotografía, la cuestión de lo fidedigno, la cuestión de la escala, el segundo plano, esto que va a ser lo distintivo de la fotografía como forma de reproducción mecánica en relación a otras formas de representación audiovisual, lo fortuito, el segundo plano, y las sensaciones, el impacto que provoca ese grado de verosimilitud. Por eso este comentario que aparece en el fragmento de ayer vimos una maravilla, nunca mejor descrito. Florencio Varela también deja un testimonio de esa sesión privada, pero es sobre todo el autor de un detallado artículo en donde se narra lo que fue la sesión pública que mencionaba Mauricio en un día cercano al de hoy pero en un año bisiesto y hace 181 años, el 29 de febrero de 1840 cuando se hace la demostración pública en los altos del Cabildo de Montevideo donde funcionaban las cámaras legislativas y allí está presente Florencio Varela, está presente también Teodoro Vilar de Bo. La oriental en esta historia conectada y global sigue su viaje, no para en el puerto de Buenos Aires porque bueno el gobierno francés está en guerra contra la confederación argentina igual que Uruguay por eso es que el daguerrotipo la fotografía va a llegar tres años más tarde a Argentina y la siguiente parada es el puerto de Valparaíso en donde la oriental va a haber frustrado su viaje porque va a haber un naufragio en donde no hay que lamentar víctimas mortales pero no puede seguir. El abate Comte se queda en Montevideo dice que es por cuestiones de salud pero también ve Montevideo un lugar propicio para enseñar en varios campos y también para enseñar fotografía y para ofrecerse como intermediario para traer cámaras y enseñar esta nueva técnica esta nueva arte ahora lo cierto es que esta recepción temprana en 1840 primeros años Comte se queda hasta el 47 en Montevideo y finalmente se va porque su experiencia no es tan fructífera es una recepción muy restringida muy tímida Uruguay está en un contexto de guerra de crisis económica y sobre todo es importante tener en cuenta que estos primeros años tres, cuatro años estamos ante una limitación de la técnica fotográfica en relación a la posibilidad de hacer retratos lo que se puede tomar son vistas y bueno de acuerdo a la documentación fotográfica y a las fuentes escritas en Uruguay son pocos pocas las vistas pocos los aguerrotipistas en este primer período esto cambia en la segunda mitad de la década del 40 cuando finalmente llega la posibilidad de hacer retratos y allí entonces vamos finalmente al principio del fragmento porque este aguerrotipo inicial el aguerrotipo del buen federal que es de 1848 nos permite dejar planteada una cuestión que se va a trabajar mucho en la serie que es que el retrato al aguerrotipo y luego el retrato fotográfico pero en particular el retrato de esta primera época de la época preindustrial es la forma por excelencia de autorrepresentación de la burguesía en ascenso eso había sido así en otras partes del mundo y va a ser así en Montevideo en Uruguay y en el río de la plata así como la pintura había sido la forma de representación en sociedades estamentales de la nobleza o de la aristocracia los heraldas aguerrotipo entonces este retrato que vemos en detalle es un retrato que pertenece a esta primera era preindustrial cuando la fotografía está arrojando objetos muy valiosos prácticamente piezas de lujo piezas únicas los llamados positivos directos de cámara que no van a permitir una copia aunque y esto es algo que está hermosamente trabajado en distintos capítulos de la serie aunque sí cuando se trataba de figuras públicas van a ser reproducidos mediante técnicas de grabado y un poquito más adelante mediante técnicas de fotografía que sí van a permitir la reproducción en su mayoría son retratos hechos por artistas por fotógrafos itinerantes o sea es el resultado de un oficio que todavía es artesanal y me gustaba cerrar quizás enlace con algunas cuestiones que van a compartir los colegas con esta idea de que el retrato del agarrotipo es ante todo un símbolo de estatus y un elemento identitario como solemos decir pero también me parece que es una frase que tiene mucha fuerza los retratos las imágenes en general pero en este caso los retratos no son espejos no son ventanas son en todo caso reflejos en el caso de los retratos reflejos del universo de las representaciones y de los valores de los retratados pensemos que estos primeros retratos fotográficos además heredan las convenciones del género pictórico y que más que al individuo o al rostro del individuo al que sin duda llegamos también y ahí entra de nuevo la cuestión de la emoción los retratos recogen las aspiraciones sociales y en ese sentido son un testimonio en la clave que conversábamos desde el inicio privilegiado para el estudio en el cambio de las mentalidades de los valores entonces bueno este acercamiento que la serie que plantea al retrato del buen federal nos está también recordando la importancia de la digitalización y de esta filmación que va al detalle y yo pensaba en algún sentido es un un volver la historia para atrás y un ser herederos de esa lupa con la que Mariquita Sánchez se asombraba de poder ver la ropa colgada en una azotea en un segundo plano sin siquiera pensar que eso podía llegar a ser historia y que nosotros íbamos a estar hoy hablando de ellos que bueno dejo por aquí agradezco mucho y por supuesto espero la segunda parte de esta serie muchas gracias Magdalena ahora vamos a compartir un fragmento seleccionado por Abel Alexander Abel como mencionaba Darío referente de la historia de la fotografía argentina incluso más que eso un alma mater casi de la idea original como decía Darío de a partir de la lectura de trabajos de Abel surge en gran medida la propia idea de la serie por eso nos parecía importante también que estuviera hoy con nosotros así que Pablo cuando quieras compartimos más ¿Ese es el asado? Sí Un grupo de peones rurales como sorprendidos por la cámara toma mate reunido alrededor de un costillar en el piso se observa una garrafa de vino la esquila una cuadrilla de trabajadores arma fardos de lana en el fondo dos mujeres afrodescendientes parecen sonreírle a la cámara agrimensura un grupo al lado de un mojón que delimita la propiedad la familia Gibson reunida en un picnic frente a su carruaje y dos vistas panorámicas de la estancia comprada por la familia en 1825 completan los seis hambrotipos bueno ya le digo esto esto es esto es magnífico yo lo digo en broma pero en alemán básico sería tesoro en absoluto en ello buscando la historia de su familia el investigador Abel Alexander se cruzó con la historia de la fotografía y eso me llevó hacia un viaje hacia el pasado hacia el pasado de mi familia y hacia el pasado de la historia de la fotografía Adolfo Alexander su tatarabuelo había sido un temprano daguerrotipista alemán que se afincó en Buenos Aires a mediados del siglo XIX mi familia es muy religiosa muy católica yo creo que de manera consciente inconsciente quisieron tapar la historia de este primer antepasado que vino a América porque él era mazón de hecho le voy a ser franco o sea la memoria de mi antepasado de mi tatarabuelo el que vino de Alemania Adolfo Alexander que nació en Hamburgo en 1822 y falleció en Buenos Aires en 1881 se perdió en la familia el primero que empecé a indagar sobre él fui yo y no había muchas pistas uno queda atrapado por esta magia de las imágenes este es el retrato de él en la puerta de su estudio en los que estamos en el campo de la historia de la fotografía ingresamos para no irnos nunca más o sea es como una secta como una religiosa hasta ha inventado una vieja en protectora que es Nuestra Señora de la guerrotipo cosa que mi mamá se enojaba muchísimo porque decía que yo era un blasfema un pequeño cuaderno guarda una colección de imágenes extraordinarias es un registro inusual un diario del recorrido de dos fotógrafos itinerantes por el litoral argentino entre 1871 y 1876 poco se conoce del español Benítez y el francés Pagés que aparecen actuando para su propia cámara en selfies químicas del siglo XIX el de la derecha sería Benítez y el de la izquierda sería Pagés Pagés hay retratos ocupacionales como el de un telegrafista o un trabajador rural el retrato en estudio de una señora de Goya pero con su niña su mucamita ¿no? el retrato de un mendigo y sus hijos a caballo un perro inmóvil posando para la cámara un angelito que parecería dormir de no ser por la flor que lleva en sus manos custodiado por un guardia armado un hombre lleva grilletes en los tobillos la fotografía siguiente muestra otro reo encadenado una inscripción en lápiz a pie de página dice en francés condenado a muerte bueno buenas tardes a todos realmente es un lujo compartir esta jornada con tantos colegas prestigiosos agradezco mucho al centro de fotografía de Montevideo una entidad que realmente merece mi admiración por lo que han hecho en todos estos años por la fotografía uruguaya realmente es un mérito muy grande y por supuesto una muy calurosa felicitación a Darío Schwarzen al cual he visto trabajar durante varios años para llegar a conformar la huella en la imagen que es un documental en ocho capítulos con un total de cuatro horas que muestra un panorama de la fotografía argentina del siglo XIX realmente sorprende por la minuciosidad por la profesionalidad este creo que a lo mejor el cine ha perdido a Darío y la fotografía lo ha conquistado pues no solamente ha investigado en las fuentes primarias de todos estos documentos fotográficos de la época sino que además se ha puesto él mismo a investigar algunos aspectos todavía no explorados sobre este patrimonio tan importante que que tenemos a partir de en este país en Argentina a partir de 1843 Darío me ha visitado numerosas veces en la en la fototeca Benito Panuncia de la biblioteca nacional y compartíamos muchas conversaciones muchas teorías muchas pistas y esto realmente me sentí gratificado por su amistad y el hecho de que hayamos podido avanzar en la conformación de este documental tan importante para la opinión pública siempre digamos he afirmado que el patrimonio fotográfico no solamente se encuentra en las instituciones públicas y a veces privadas en los museos en las bibliotecas y eso es muy importante la inmensa mayoría del patrimonio fotográfico en este caso argentino se encuentra en millones de hogares en estos repositorios familiares donde se van digamos sumando generación tras generación las imágenes de nuestras familias y entonces el punto es que toda divulgación que se haga sobre la fotografía es de enorme importancia porque sale de un círculo intelectual de investigadores y avanza sobre el público que toma conciencia de que en aquella caja de zapatos en aquella en aquella caja que está en un placar se encuentra la historia no solamente de su familia sino que se encuentra la historia del país mismo por lo cual la divulgación de la historia de la fotografía siempre es un aspecto que me ha interesado de forma muy importante siempre he tratado de divulgar a través de mis colegas y de las instituciones que hemos formado a partir de la década del 80 esta importancia que tienen estos repositorios familiares primero a través del centro de investigaciones que se formó en 1985 y fue la primera entidad dedicada a analizar la historia de la fotografía en América Latina y a partir de 1992 a través de los congresos de historia de la fotografía con los recordados Miguel Ángel Cuarterolo Juan Gómez por ahí iniciamos estas iniciativas a través de congresos de conferencias de exposiciones de los reportajes que logramos de los medios para dar a conocer esta riqueza visual de nuestros pueblos y en este caso estos tres fragmentos que he seleccionado del capítulo número 3 de la huella en la imagen tienen que ver con un aspecto muy puntual o sea en primer lugar también quiero agradecer a la cada vez creciente cantidad de coleccionistas que tenemos en Argentina coleccionistas que son muy solidarios con todas las iniciativas que se toman en este campo pues ponen sus colecciones a disposición no solamente para la investigación sino también para las exposiciones y para las publicaciones y los que estamos en este tema apreciamos mucho este viaje hacia el pasado ver las sociedades que nos precedieron esa magia de la fotografía que causaba pasmos en la sociedad de su época mi tatarabuelo fue daguerrotipista a partir de 1847 no solamente daguerrotipista sino que he averiguado recientemente que además era fabricante de cámaras de daguerrotipo y esto me ha cruzado la vida de alguna manera pues yo me dediqué a la fotografía profesional durante varios años sin saber que mis antepasados habían sido pioneros pues si el daguerrotipo se presentó en 1839 en París Alexander yacía daguerrotipos en la ciudad de Hamel la leyenda del flautista en 1847 y ponía sus avisos invitando a los vecinos a retratarse por este nuevo sistema entonces decía que los que estamos en este tema a veces apreciamos mucho en esta búsqueda hacia el pasado en este viaje maravilloso hacia otros mundos del pasado apreciamos mucho cuando de pronto nos topamos con un hallazgo que sale de lo habitual y los tres temas que he elegido hoy o sea los hambrotipos de la estancia de los ingleses la historia de Adolfo Alexander y el álbum de Benítez y Pagés son tres grandes hallazgos que realmente fueron importantes en primer lugar vamos a hablar sobre los ingleses y hacer un poquito de historia la la dificultad que se tenía hacia la época de sacar las cámaras al exterior era muy grande pues los daguerrotipos para poder obtener estas imágenes positivas únicas el daguerrotipista tenía que actuar no solamente en una galería de pose se vidriaban las azoteas de los edificios donde funcionaban los estudios de retratos sino que tenía que tener un laboratorio anexo para poder rápidamente no solamente emulsionar y luego de la toma revelar estas placas metálicas entonces la dificultad de salir con los equipos de toma y revelar a la calle eran grandes en ese punto Argentina es un país que ha tenido suerte de todavía conservar nueve de estos registros que se encuentran todos en el Museo Histórico Nacional son las únicas vistas al daguerrotipo tomadas todas del centro de la ciudad de Buenos Aires algunas por el gran fotógrafo norteamericano Charles de Forrest Frederick y esto era todo lo que se conocía hasta que una señora se puso en contacto conmigo y me dijo mira Alexander en la estancia tenemos unos vidrios negros y yo quisiera que usted me diga de qué se trata obviamente yo no podía viajar hasta la región del Tuyú donde está la estancia de los ingleses y le dije a esta señora que si traía ese material a su casa en Buenos Aires con mucho gusto yo podía analizarlo cuando finalmente me llamó para decirme que ya podía pasar y ver estos vidrios negros mi sorpresa fue enorme pues no esperaba ver ambiotipos de vistas de hecho y hasta el presente son los únicos ambiotipos de exteriores de vistas plenial como dicen los franceses que se conocen de este país y no solamente que son vistas de exteriores en el proceso que ya vamos a explicar el proceso del ambiotipo sino que además es el hecho de que se trate de escenas rurales o sea de un establecimiento de campo obviamente un establecimiento fundado por una familia inglesa que son los Gibson así que quedé muy sorprendido con esta solamente no esperaba encontrar este material como bien lo dijo Darío hay dos imágenes de tipo panorámica donde se ven digamos las diversas edificaciones de la estancia se ve un picnic con toda la familia Gibson merendando en sus tierras agrimensura y una de las cosas más interesantes es este asado este primer asado argentino con damajuanas y hasta se ve el humo del fuego y realmente es una cosa tan novedosa tan sorpresiva no esperaba ver este material que cuando con Luis empezamos a darle forma a un libro sobre los primeros registros de la Argentina incluimos en el texto las seis imágenes de estos hambriotipos que nosotros consideramos que fueron realizados por el capataz de esta estancia de José George Corbett y que por supuesto ha tenido digamos este trabajo de sacar su cámara y su laboratorio porque el hambriotipo es el proceso que de alguna manera vino a reemplazar al daguerrotipo aquel proceso de aquellas imágenes únicas de daguerre y nieps eran muy costosos en la época como bien lo dijo Magdalena estaban solamente destinadas a una élite económica y el hambriotipo tenía la ventaja de ser más económica aunque se insertaban en los mismos estuches y marcos este mismos estuches y marcos y se presentaban este parecidos al aguerrotipo estos 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 seis vistas son del año mil ochocientos sesenta y se conservaron desde esa fecha hasta que hace pocos años miniboot me convocó a su casa para mostrármelas y eso refleja una vez más la importancia que tienen los archivos fotográficos de familia no era conocido en este país este registro rural esta historia de la ganadería y la agricultura argentina tan temprano como en mil ochocientos sesenta no era conocido por ninguna institución no era conocido por los investigadores porque básicamente estaba en un archivo de familia en una caja el otro punto que seleccioné también es un hallazgo de familia porque es la historia de mi tatarabolo Adolfo Alexander un aguerrotipista muy temprano como dije ya hacia la década del cuarenta estaba operando en el norte de Alemania y que en algún momento decidió emigrar con este nuevo oficio a la América del Sur estableciéndose primero en en Mendoza luego en Copiapó finalmente termina en Mendoza donde se casa en Argentina y de Mendoza viaja a Buenos Aires donde establece un estudio Alexander tiene características muy especiales es un hombre dedicado totalmente a este oficio nunca digamos se dedicó a otra profesión y el hecho es que él y no hay muchos ejemplos pasó de la etapa del daguerrotipo a la etapa del sistema negativo positivo justamente cuando llegó el auge a partir de 1860 entre nosotros el auge de la de la carne visita o sea los negativos al coloido en húmedo las copias en papel aluminado este en formato patentado por Videry en París que permitía que con una cámara de cuatro objetivos el cliente tuviera unas docenas de retratos en distinta posis como sabemos la carne visita pequeña 6x9 dio nacimiento por la circulación que hubo de estas imágenes al álbum fotográfico en ese momento de auge Alexander llegó a regentear tres estudios tres estudios simultáneos uno en su digamos en la sede central de su empresa que era la calle Artes 37 hoy se llama Carlos Peregrini casi Bartolomé Mitre el segundo estudio lo tenía en la calle Defensa y el tercero en la calle del Parque como así se llamaba la actual calle Lavalle la historia de Alexander es una historia muy interesante era geólogo ingeniero de minas en un momento dado se trasladó hasta Copiapó por el auge de la plata en Mendoza sacó las únicas vistas que se conocen de una ciudad que desapareció por el terremoto de 20 de marzo de 1861 tengo el documento oficial del gobierno de Mendoza que le pide a Alexander que retrate la ciudad que tome vistas y de los tipos y costumbres para una futura exposición que se va a hacer y cuando llegó a Buenos Aires este se estableció en la calle Victoria hoy se llama Hipólito Rigoyen frente al patio de Cabildo o sea Hipólito Rigoyen y Bolívar y al enterarse del terremoto del 20 de marzo de 1861 que mató las tres cuartas partes de la población pone a la venta las vistas de la ciudad de Mendoza dice Tomás uno y dos años antes del terremoto lamentablemente estas vistas nunca han aparecido las estoy buscando hace muchos años seguramente en algún momento van a aparecer y por supuesto cualquier persona que me pueda dar noticias sobre estas imágenes sería más que bienvenida ya que de aquella ciudad que se fundó en 1561 y que duró 300 años es la única capital de este país la única capital de provincia que no se conoce cómo fue porque hay algunos grabados este muy pocos y estas fotografías sería digamos la mejor imagen que teníamos de esa capital provincial que desapareció Mazón Mazón militante llegó al grado 33 que es el grado mayor de la mazonería este documentó la revolución de 1880 por el cual le fue conferido el grado 33 y falleció al otro año en 1881 dejando como legado la profesión a sus cinco hijos fotógrafos que se ocuparon de este oficio entre ellos mi bisabuelo que trabajó como fotógrafo social con estudios muy importantes uno de ellos la argentina en la avenida Callao esquina corrientes y por último otro hallazgo estando en la biblioteca Benito Panunzi se puso en contacto conmigo la querida amiga Felicitas Luna para decirme que en Francia había aparecido un álbum fotográfico y que su dueño quería donarlo a la República Argentina la verdad que ni Felicitas ni nadie sabía de qué se trataba el álbum entonces se dijo que una señora argentina que vivía cerca del domicilio de este señor en una ciudad de provincias iba a traer esta señora argentina iba a traer el álbum y efectivamente un día apareció esta señora cuyo nombre no me recuerdo pero le pido disculpas apareció esta señora y se presentó y me dijo bueno mire yo vengo a traer el álbum de este álbum argentino que estaba en Francia este el señor que la señora que lo tenía falleció el señor tiene más de 80 años pero ha insistido de que este álbum tiene que venir a la Argentina la señora venía con una cartera de dama muy pequeña y yo me quedé mirando diciendo dónde está el álbum de pronto abre esta pequeña cartera y había un algúncito muy chiquitito 11 por 16 centímetros y me dice bueno acá está el álbum y quedé sorprendidísimo porque el citado álbum es un álbum de trabajo de estos fotógrafos y que recorrieron gran parte del litoral argentino estableciéndose durante cierto tiempo en las principales ciudades de esas provincias e inclusive de Uruguay donde trabajaban en Mercedes Porongos y Nueva Palmira era un álbum de trabajo donde estos profesionales colocaban el año de instalación en una ciudad y a continuación en esta pequeña superficie pegaban este recortaban las albúminas de car de visita por tres cabines de los retratos tomados a sus clientes es una inmensa iconografía del litoral maravillosa que va del año 1871 a 1876 y podemos ver la sociedad de su época las costumbres la moda como dijo Darío los mendigos los condenados a muerte los estudiantes los profesores los peinados de las damas que eran realmente muy llamativas algo muy interesante y le pregunté a esta señora ¿cuántas fotos hay en este albúminas? yo creo que hay más de 100 cuando finalmente hicimos el trabajo de clasificación identificación de todas estas albúminas había 615 fotografías algunas ya se han hecho bastante conocidas en fin todo un mundo por descubrir y también estaba en una casa de familia se supone que este álbum se lo llevó Pagés el francés a Francia la señora esta a su vez su madre regenteaba una especie como de pequeño hotel de pensión y yo creo que este señor Pagés vivió en esa pensión hasta que falleció y quedaron estas cosas y entonces se ve que si o el fotógrafo dijo algo o digamos o la gente o esta familia francesa que recibió este legado decidió que tenía que venir a Argentina pero son imágenes que no eran conocidas de hecho son a veces las más antiguas de esas localidades y también vienen de un archivo fotográfico de familia por lo cual tenemos siempre que publicitar tenemos que dar a conocer este patrimonio de ahí la importancia de este documental que se pasa reiteradamente en el canal de encuentro y que ojalá que lo sigan pasando se ha mosqueado por esto pero a mí me parece excelente que siga pasando toda divulgación sobre la historia de la fotografía siempre nos da la posibilidad de nuevos hallazgos que enriquecen la fotografía de este país y algo que veo como muy positivo es que desde 1985 cuando formamos el centro de investigaciones hasta el presente la fotografía patrimonial la fotografía histórica ha crecido enormemente con la creación de fototecas con la creación de museos con la creación de los congresos o de tantas publicaciones desde artículos hasta libros y felicito los libros que han editado el centro de fotografía de Montevideo en fin que hay todo un mundo nuevo vemos la Sociedad Iberoamericana de Historia de la Fotografía que presido ha formado dos entidades muy interesantes uno es Amigos de la Cámara Fotográfica que está volcado hacia los coleccionistas de cámaras o los estudiosos de cámaras antiguas y el otro es una nueva entidad que se formó justamente el año pasado el 19 de agosto y que está dedicada a tantos jóvenes talentosos que están haciendo antiguos procesos como aguerrotipos ambrotipos algúminas cianotipos en fin la fotografía Grant Romer en una de las charlas que dio en nuestros congresos dijo una frase que nunca me veo olvidar es que la fotografía tiene cambios tecnológicos cada 20 años y efectivamente así lo es pero el último ha sido bastante terrible porque pasamos de la fotografía analógica a la fotografía digital ya no se imprime fotografía todo es virtual todo son imágenes digitales y entonces hay un revival y hay jóvenes especialmente fotógrafos jóvenes que están volviendo a digamos a las antiguas técnicas para que no mueran inclusive hasta de las cámaras minuteras hay un encuentro que se hace en la localidad de Mercedes una vez al año donde se juntan todos los apasionados de aquellos fotógrafos minuteros o chaciretes que documentaban lo que yo llamo los fotógrafos del pueblo porque la gente humilde que a veces tenía el dinero pues no se atrevía a entrar en un estudio cuando leía un fotógrafo y un trípode en la plaza entonces ahí por primera vez se sacaba fotografía con su esposa con sus hijos en fin un tema social sumamente importante y bueno esto es todo agradezco el tiempo que me han dado y quedan las órdenes de todos ustedes muchas gracias Abel para cerrar la presentación vamos a mostrar un fragmento seleccionado por Cora Gamarni Cora como decía hoy una vieja amiga del CDF una de las coordinadoras del área de estudios sobre fotografía de la facultad de ciencias sociales de la UBA y bueno agradecerle mucho también su participación el famoso cacique Pincén fue capturado junto a su familia cerca de Trenquelauken a fines de 1878 y se lo trasladó hasta el estudio del fotógrafo Antonio Pozo en Buenos Aires primero lo retrataron sentado sobre una roca de utilería vestido a la moda gaucha un cronista del diario La Nación presente en el estudio escribió nadie que lo viera podría imaginar que este hombre era el feroz guerrero de la pampa una segunda imagen lo muestra junto a sus cuatro hijas en la tercera placa posaron tres de sus mujeres y sus ocho hijos entre los presentes se encontraba el director del museo antropológico Francisco Picacio Moreno que traía boleadoras y una lanza le pidió a Pincén que se retratara como cuando conducía sus lanceros en el desierto la nota cuenta que el indio tomó inmediatamente su actitud guerrera como si esperase al enemigo para lanzarse furioso sobre él en esa actitud fue retratado momentos después el cacique volvió a su cautiverio fue trasladado a la isla Martín García y nunca nada más se supo de él pero la fotografía de estudio en la que posa delante de una tela atravesó los siglos el retrato escenificado se convirtió en la imagen icónica del último gran guerrero que reinó sobre el desierto hola a todos y a todas bueno siempre ser la última tiene el problema de que ya se dijo de todo así que vamos a ver si puedo decir algo nuevo antes que nada muchísimas gracias al centro de fotografía de Montevideo como siempre por organizar actividades tan maravillosas como estas y a Darío Schwarzstein por semejante documental por semejante trabajo de investigación tan cuidado tan dedicado para enseñarnos a quienes no somos investigadores de fotografía de este periodo tanto yo aprendí muchísimo mirando la serie realmente y quería empezar diciendo que voy a hablar bien desde afuera recuerdo cuando Mauricio me escribió para invitarme que le dije no, no yo no hay tanta gente que en Argentina sabe mucho más que yo de este periodo que tenés que invitar a este o a este o a este y él me dijo bueno pero es que todos ellos y ellas están en el documental entonces buscábamos a alguien que de afuera de la investigación del periodo mire el documental y haga algún comentario y efectivamente cuando vi todos los capítulos realmente creo que uno de los de los grandes puntos fuertes del documental es que le da tiempo le da espacio le da lugar a a grandes investigadores e investigadoras que que trabajan y saben tanto y le dedicaron tanto tiempo de vida al trabajo con esta foto y ahí quiero saludarlo especialmente a Abel Alexander que bueno recién lo escuchábamos pero creo que yo misma yo una vez cuando todavía no investigaba nada relacionado con la fotografía fui a una charla de Abel y él hablaba con tanta pasión que esa pasión me la logró transmitir a mí yo no trabajo nada del siglo XIX trabajo más bien historia reciente y fotografía pero pero él hablaba con ese cariño con ese amor que tiene por aquello que investiga que realmente lo lograba transmitir así que por un lado decir eso que voy a hablar como una espectadora del documental también retomar como este periodo de la historia une tanto la historia de la fotografía en Uruguay y en Argentina esto que mencionaba Maggie antes Magdalena Broquetas al principio como nuestras dos historias que tan entrelazadas están en la historia de la fotografía se percibe tan ampliamente y al mismo tiempo quiero saludar y antes de meterme en el fragmento que les hice a la realización del documental porque esto que hablaban al principio de el espacio que tiene la materialidad aún en lo visual y aún en lo virtual que lamentablemente es por ahora la única forma de encontrarnos que tenemos hay una valoración de la materialidad fotográfica que se percibe en el documental esto es ir a los museos ir a los lugares donde ese material está guardado mostrado yo en la gran mayoría de los materiales que mostraban nunca los había visto no sabía el tamaño del libro del álbum en el que los tenía no conocía sus tapas o sea eso me lo permitió ver el documental y realmente creo que fue un gran hallazgo incluso el tiempo que se le da a los entrevistados para hablar me parece que es un documental que frente a la velocidad a la que estamos acostumbrados en el video el documental nos permite paladear escuchar con tiempo detenernos se le da un respeto a los entrevistados que me parece muy valioso dicho esto y para no abusar mucho del tiempo quiero contarles por qué elegí ese fragmento me puse a estudiar bastante quiero hacerle un homenaje también al cacique Pincén y quiero decir que lo que voy a contar lo estudié de dos antropólogos visuales en Argentina dos grandes investigadores como son Marta Penós y Carlos Mazota esos estudiaron mucho el recorrido que tuvo la imagen del cacique Pincén que no solo fue tomado prisionero derrotado militarmente llevado a la ciudad de Buenos Aires llevado un estudio fotográfico por la fuerza por supuesto de una forma violentando su humanidad su deseo su subjetividad sino que también fue mostrado y usado como un argumento de venta porque esa foto se transformó en una postal turística que era vendida a fines del siglo pasado y qué decir de esto porque me hizo pensar muchísimo la historia de esta imagen en ese en ese momento ese discurso que a la vez quiso ser universalista clasificatorio y racializador de construcción de un estado nación donde el indio tenía que ser no solo combatido no solo fueron asesinados no solo fueron negados no solo fueron humillados sino que también se usaron de esta manera traídos y fotografiados para ser exhibidos incluso sabemos que en el museo de ciencias naturales de la plata vivió parte de una familia indígena como si fueran objetos del museo los tenían ahí para exhibirlos para estudiarlos para mostrarlos murieron ahí en el museo esto es entonces que entre el exotismo y la ciencia se utilizaron estas imágenes también como un argumento de dominación también como parte de ese espíritu colonialista y de dominación y en el caso de la foto del cacique Pincén una foto tomada en 1878 me parece que ahí como relata el video muestra que en el estudio a donde llevaron al cacique y a donde lo disfrazaron y donde le llevaron la lanza para que pose con la lanza arriba de esa piedra también había un cronista del diario La Nación también estaba el director del museo que fue el encargado de darle la lanza para que pose o sea vemos ahí en esa escena el acto violento en sí mismo donde la representación es también esta forma de dominación en donde están todos los actores porque fue derrotado militarmente fue tomado prisionero con su familia con sus hijos con sus mujeres fue llevado a la ciudad de Buenos Aires fue llevado al estudio fotográfico y adentro del estudio estaba también el cronista del diario La Nación o sea el representante de los grandes medios de comunicación el representante del director del museo antropológico o sea de la ciencia en ese momento o sea me parece que es un caso que sintetiza los elementos de lo que fue la dominación y el exterminio de los pueblos originarios en Argentina y como la fotografía fue usada como un elemento más para favorecer ese exterminio esta mezcla de la fotografía entre registro policial entre interés etnográfico tomando las pautas del retrato social y tergiversándolo o sea Pincén posa en el lugar donde posaban los blancos de la alta burguesía posa rodeado de los atributos que le dan como antes se hacía la escena para la burguesía que podía ir a fotografiarse pero en este caso mientras esos sectores de la burguesía elegían ir para tener esa imagen congelada en el tiempo Pincén es llevado por la fuerza y es obligado a sacarse fotos de esa manera podemos ver en los ojos de Pincén tal vez en la mirada de Pincén si uno se detiene espero que esto no sea un exceso mío de subjetividad pero podemos ver ahí sí como un rapto de la verdad de lo que él está pasando en ese momento en que fotografiado creo que el poder político militar de Argentina contó a la fotografía en ese momento como un auxiliar valioso para la dominación para ejercer la dominación creo que en este en este caso y historizada la foto de esta manera esas fotografías son testimonios de la violencia quisieron ser otra cosa pero historizarlas hoy de esta manera mostrarlas en el documental volverlas a ver nos permite justamente recuperar lo que hicieron con las comunidades originarias el documental dice muy bien después de esto Pincén fue llevado de nuevo detenido prisionero a la isla Martín García y nunca más se supo de él o sea Pincén muere detenido pensemos que hasta ese momento Pincén había sido el cacique que más había resistido la invasión del ejército argentino que intentaba conquistar aquellas tierras que quedaban al sur del río Colorado o sea lo que se llamaba el desierto como si toda la Patagonia hubiese sido un desierto la fotografía muestra también cómo eran tratados los seres humanos como objetos muestra cómo se intentó domesticarlos comercializar con su imagen cómo también hubo una victoria por el lado del mercado al transformar esa imagen en una postal de venta vimos también y otros investigadores han estudiado cómo esa foto que vimos en el documental después es pintada y entonces las boleadoras son rosas porque quedaba mejor para hacer una postal turística creo entonces que esa foto misma se transforma en un acto de violencia en un acto de violencia en sí mismo esa escena de la fotografía y creo que la reacción de Pincén y la mirada a cámara nos vuelve también a decir cosas tanto lo que hablaban Abel como Magui de esos reflejos o de esos hilos de luz que nos permiten tener algo de aquel esos viajes al pasado que nos permiten saber lo que pasaba creo que también la fotografía fue entonces un instrumento de esa civilización digo civilización entre comillas así como lo fue el ferrocarril así como lo fue el telégrafo y me quiero quedar con una frase que dice que para dominar al otro tanto la Remington la pistola el fusil con el que se mataba a las poblaciones originarias en esa lucha de conquista disparaba sobre el indio como también disparó la cámara en el documental se pueden ver muchas otras fotos realmente me costó muchísimo elegir el fragmento porque quería elegir de cada capítulo me quería quedar con algo el fragmento que elegí es una partecita del capítulo 5 pero me parece que bueno como había que elegir uno solo este sintetizaba muy bien pero así como uno puede extraer del documental en estos dos minutos esta partecita por ejemplo la foto del cacique pincel y como cuenta y como cuenta bien el documental el relato del diario La Nación sobre ese momento hay muchísimas otras zonas en los ocho capítulos de la serie que nos permiten tomar el dato y poder sumergirnos más profundizar más investigar más sobre el tema incluso conocer a quienes son los y las investigadoras que trabajaron a fondo sobre ese material La investigadora Marta Penos como comenté al principio y Carlos Mazota trabajaron mucho sobre esta foto y Marta dice que la derrota militar digamos que sufrieron las comunidades y los pueblos originarios se transformaron también en lo que la fotografía marca como una derrota simbólica lograban una imagen operativa del sujeto a quien querían humillar a quien querían dominar representan con esa imagen de la manera que al poder le convenía a ese sujeto y a mí esto ya por deformación digamos como yo me dediqué también a estudiar un poco la historia de la fotografía y las dictaduras en el cono sur recuerdo también mucho porque el CDF tuvo mucho que ver en esa investigación mía en la posibilidad de compartir la investigación en las jornadas de historia que organizó allá hace unos años decía ese mismo uso de la fotografía para humillar para estigmatizar para deshumanizar en el sentido de transformar como objeto se hizo también durante nuestras dictaduras sobre aquellos grupos que se intentó transformar como seres abatibles matables como objetos y no como seres humanos encuentro esa misma relación a partir de lo que se hizo con el cacique Pincen y de lo que sucedió mucho después con fotografías en nuestros países así que para no seguir ahondando porque hay una ronda de preguntas y ya dijimos muchas cosas quería detenerme diciendo tal vez no solo este fragmento del cacique Pincen sino el documental entero nos permite acercarnos de una nueva manera a lo que es la fotografía en el siglo XIX de nuestros países y eso es celebrable es aplaudible y agradezco muchísimo esta invitación que me haya permitido también ver esos capítulos muchas gracias muchas gracias Cora muchas gracias también a Abel Magdalena y por supuesto a Darío por permitirnos albergar hoy esta presentación para nosotros del CDF es importante poner en circulación distintos dispositivos que permitan mirar la fotografía tanto la fotografía contemporánea como la fotografía histórica desde un punto de vista que nos permita hacernos preguntas sobre qué hacen las fotografías sobre nosotros qué hacemos con las fotografías y cómo esas fotografías intervienen en la construcción de nuestra realidad y me parece que esta serie documental es una herramienta muy poderosa para hacernos esas preguntas desde el punto de vista de la historia de la fotografía como decía Cora recién tenemos unos minutos más unos 10 minutos por lo menos por si alguien quienes están participando hoy en la presentación quiere hacerle alguna pregunta a Cora a Abel a Magdalena a Darío no sean tímidos ni tímidas este es el momento y cualquiera que tenga alguna pregunta que hacer avisa aquí en el chat nomás y le damos la palabra Mauricio yo quería aprovechar para agradecer las palabras tan amables de todos los expositores y recordar que yo tuve la suerte de trabajar con un equipo de lujo Ranto Paso historiador Sofía Combrí productora Agustín Barrutia liderando el equipo de fotografía y Roberto Grandalla que colabora conmigo en el guión editores así que entre que esperamos las preguntas quería colar mi agradecimiento a todos Mauricio tenemos una pregunta ahí en el chat de Crisul Crisul te damos la palabra si querés para que la puedas formular vos Crisul te damos por acá ah está sin el micrófono bien la pregunta de Crisul es ¿existe alguna investigación similar hecha para Uruguay? bueno si no sé si querés contestar vos Magdalena contestá vos no tiramos la pelota uno a otro sí para Uruguay se puede considerar algo similar obviamente con muchas diferencias con respecto a lo que hizo Darío primero por el tipo de formato mediante el cual se presentan los resultados hay una tradición de historia de la fotografía en Uruguay que no se puede remontar hacia los años 80 90 cuando Juan Antonio Varese un investigador uruguayo comenzó a preguntarse por las historias de los fotógrafos y fotógrafas de Montevideo y un poco a partir de esas investigaciones y otras producciones también de la región un poco de lo que Cora fue presentando sobre cosas que se fueron haciendo en las facultades sociales de la UBA y también otros avances que hubo en México y en Brasil desde el Centro de Fotografía y el Departamento de Historia de Uruguay de la Facultad de Humanidades hicimos una investigación sobre la historia de la fotografía en Uruguay entre 1840 y 1990 sobre los usos sociales de la fotografía en ese periodo que derivó en dos libros que se llama Fotografía en Uruguay Historia de Usos Sociales es un primer tomo que abarca entre 1840 y 1930 y un segundo tomo que actualmente está agotado que abarca entre 1930 y 1990 pero que se pregunta por cosas parecidas de alguna manera a lo que se puede ver en el documental sobre cómo llevó la fotografía a la región sobre cuáles fueron los usos que se fueron desarrollando en el siglo XIX y en el siglo XX sobre cómo el arte se fue apropiando de la fotografía sobre cómo la ciencia fue usándola para sus investigaciones sobre cómo el retrato se transformó en medio de autorrepresentación social muy tempranamente en Uruguay y también sobre cómo el Estado utilizó la fotografía para construir imaginarios para hacer propaganda cómo ocurrió eso en democracia cómo ocurrió eso en dictadura digamos una de las preguntas que nos planteamos nosotros tienen que ver con estas cuestiones que fueron saliendo acá bastante en la presentación sobre cómo se puede usar la fotografía para intervenir sobre la realidad qué cosas hacen las fotografías además de qué cosas muestran las fotografías así que esos libros por lo que preguntan se pueden consultar online en el ISU del CDF pero además el primero de esos también se puede comprar en el CDF bueno actualmente justo por tema de pandemia estamos momentáneamente cerrados pero ya vamos a volver a abrir en la versión papel y el segundo bueno como decía por ahora está ya en breve les voy a estar compartiendo acá el link para que puedan acceder a los dos libros los dos libros están en PDF o sea que los van a poder ver desde ahí ya se los compartimos había una pregunta sobre los acervos sobre dónde se conservan los archivos que se usaron a ver que no lo llegué a ver Gustavo González te damos si querés la palabra para que pueda formular la pregunta igual ya la tenemos la pregunta es esa pero quiero decir nosotros visitamos unos 30 archivos que por cuestiones de hicimos solamente dos viajes a Rosario y a Montevideo bueno específicamente para para ver los materiales de la de la guerra del Paraguay con Alberto de Pino Menc y y después acá en Buenos Aires en Capital y un poco en provincia hay una una variedad alrededor de unos 30 archivos yo contabilizo desde el Museo Histórico Nacional bueno el Museo Histórico Nacional de Uruguay también el Complejo Museográfico Udaondo en Luján la Biblioteca Nacional en la Fototeca que tuvo el lujo de contar con con Alexander había algunos materiales increíbles que se ven en la serie o sea que sí hay una variedad de archivos y creo que esos archivos cada vez se van revalorizando más y a la vez hay muchos materiales que provienen de colecciones privadas donde también es sorprendente la conservación de imágenes que tienen esos 150 años realmente a veces uno piensa por qué hace estos trabajos y creo que bueno una de las razones es para darse el lujo de estar al lado de esas imágenes que no siempre son tan accesibles quizás es una excusa para juntarse con esos materiales así que bueno esa sería una respuesta Mauricio Mauro me permiten agregar una cosita a raíz de esto que me parece que una cosa especialmente delicada que no es usual y que está muy bien lograda y que es un apoyo para docentes para investigadores y para público interesado es que al final de cada capítulo ustedes van a ver o sea los capítulos tienen muchas imágenes algunas de esas imágenes han sido mostradas con anterioridad pero al final de cada capítulo hay un listado muy prolijo en donde identifica la descripción de la imagen la procedencia la información de archivo y eso bueno eso siempre es un trabajo y me parece que es muy valioso porque le repone ese lugar de bueno de documento a la imagen bueno esta imagen está acá si se quiere seguir por este lado usted tiene que consultar acá y eso aparece en cada episodio con listados decenas de imágenes me había olvidado impresiona al final eso es verdad lo que dice Magdalena uno ve el capítulo tranquilamente y luego eso te aparece casi que como un recordatorio de todo el trabajo que hay detrás de algo que a veces un capítulo dura media hora y puede ser poco tiempo pero en realidad todo el trabajo que implica hacerlo además de investigación edición y todo eso y el listado de las fuentes consultadas de esas ochenta y pico por ejemplo que aparecen en el primer capítulo impresiona la verdad que fue un trabajo incluso eso fue un trabajo eso mismo fue un gran trabajo parece poco pero siempre el trabajo empírico ese es un laburo que cuesta bueno pero por otro lado era una manera de mencionar no solo a los investigadores sino a los archivos y también a los coleccionistas y espacios que contaban con esas imágenes y bueno nosotros tuvimos la suerte de lograr la generosidad de un montón de personas que la verdad que nos ayudaron un montón bueno muy bien nuevamente agradecerles a IBA, a Abel a Galena y Cora y todos y todas quienes estuvieron hoy en la presentación y como recién decíamos en el chat vamos a compartir en nuestras redes todos los links para que puedan ver todos los capítulos los invitamos a verla con tranquilidad durante toda esta semana van a estar los vimeos habilitados para que puedan verlos así que saludarlos y agradecerles y nos seguiremos viendo en nuestras instancias chao chao